Y después de que los Publitubers no lo hayan publicitado muy bien en sus canales, ahora vamos a ver la verdad sobre este smartphone. ¿Cuál será? Lo vamos a ver ahora. No olvidéis que en el apartado de comunidad tendréis un post donde podéis preguntar cualquier cosa que queráis sobre él y sugerir cualquier prueba. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a ver cuál hay aquí dentro. De acuerdo, pues vamos a coger el desempaquetador, hoy tenemos uno de color blanco, y vamos a abrirlo. De acuerdo, y aquí lo tenéis. ¿Qué os pensabais que era un smartphone? Pues aquí tenéis. Papel. Bueno, fuera de bromas, vamos a ver qué tenemos aquí. Chantotachan. Uy, cómo lo han envuelto. Vamos a ver. Aquí tenemos la factura. Y, señoras y señores, con todos ustedes en Geeks Televisión, el Samsung Galaxy S10e. Pues vamos a quitar esta pegatina y vamos a ver algunas de las características de este Samsung Galaxy S10e, que es el modelo de 128 GB. Aquí tenéis que tenemos una pantalla de 1,8 pulgadas con una resolución Full HD+, tipo Super AMOLED, como tiene siempre Samsung. Tenemos una cámara dual de 12 megapíxeles con doble apertura focal 1.5 y 2.4 y otra gran angular de 16 megapíxeles con una apertura f2.2. Tenemos una cámara delantera dual pixel con una apertura focal de 1.9. Tenemos 128 GB de almacenamiento y 6 GB de memoria RAM. Tiene altavoces estéreo con auriculares AKG. Y tenemos que también tener carga rápida, IP68 y también resistencia al polvo y al agua. Pues dentro de la caja nos encontramos esto. Nos encontramos con el móvil. Vamos a sacarlo. Es de color negro, como podéis ver. Muy bonito. Y lo dejamos aparte porque vamos a ver todas las demás cosas que nos incluye. Aquí parece que venga algo. Tenemos aquí el pinchito y vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Aquí nos encontramos con la guía de inicio rápido, como podéis ver, y el pinchito en esta otra parte. No incluye ninguna funda, algo que hubiera estado muy bien. Tenemos cargador de carga rápida, que es de 9 voltios y 1,7 amperios. Nos incluye este conversor, que es un conversor USB tipo C para USB, para poder conectar una unidad de almacenamiento externo, etc. Tenemos aquí otro conector, que este es un USB normal a USB tipo C, también para alguna conexión externa o para también poder utilizar lo que es un cargador tipo normal. Aquí tenemos lo que sería, me imagino, el cable de datos. Vamos a sacarlo. Y aquí lo vemos que es de tipo C. Como veis, este smartphone ya ha sido utilizado. Aquí tenemos los auriculares AKG, que son de cordón y tienen el jack de 3.5. Muy bien. De acuerdo, pues ya tenemos el móvil en mano. Vamos a quitarle la laminita. Muy bonito, la verdad. Tenemos la doble cámara. Vemos aquí el logo de Samsung. Aquí tenemos lo que es el sensor de huellas. La conexión USB tipo C. La toma de auriculares. El altavoz, uno de los dos altavoces. El botón este creo que es el que despierta Bixby. Vamos a enfocar mejor. Los botones de volumen. Todo esto está hecho en metal. Metal se ve de muy buena calidad. Esto es vidrio, por supuesto. Aquí tenemos la pantalla delantera. También preciosa. Y tenemos aquí en arriba, pues parece que sea un sensor. Y para poner las tarjetas. Vamos a ver si hay algo más. Y si no, pues vamos a ponerlo ya en marcha y ver qué tal funciona. Aquí vemos que tiene también una laminita puesta. Y el sensor de huellas dactilares es también el botón de encendido. Algo que está muy bien. Y vamos a ver qué tal funciona este Samsung Galaxy S10e. Lo tengo aquí al lado del Samsung Galaxy A40, que también tiene una pantalla de 5,8 pulgadas. Salgamos de aquí y vemos que, vamos a ponerlo un poco más hacia abajo, el Samsung Galaxy A10 es un poco más pequeño y estrecho. Algo que será muy cómodo para tener en mano. Como no podía ser de otra forma en un smartphone de tan gama alta, pues tenemos el 5G, que es algo que era de esperar y que no podía ser de otro modo. Como veis, aquí tenemos la cámara delantera en este agujerito. Tiene más marcos que seguramente otras versiones y otros smartphones, pero aún así lo veo muy cómodo en mano. Así que voy a configurarlo. Pues mientras se termina de configurar y ha instalado las aplicaciones, podemos ver que tiene el modo noche. Es algo que me gusta, me encanta. Yo lo tengo en el Samsung Galaxy A40 también. Y tenemos, según este modelo, tenemos también NFC, como podemos ver aquí. Y prácticamente es un smartphone muy completo. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Como vemos aquí, cuenta con la versión de la nueva capa One UI, con la versión 1.1. Y tenemos Android 9. Como veis, me acaba de llegar una actualización que dice que mejora la mejora de la estabilidad de la Wi-Fi. Y también el rendimiento de la cámara. Y también nos ofrece una actualización de seguridad, la cual vamos a hacer. Es el parche del 1 de abril de 2019. Vamos a ver qué tal nos funciona. De acuerdo, vamos a sacar el portatarjetas. Vamos a ver. Y vamos a ver. Es de plástico, por lo que vemos. Podemos poner una nano SIM o una nano SIM. Y una micro SD, como podéis ver. Y vamos a hacer aquí ahora mismo. Como veis, vamos a probarla con aplicaciones y con mi tarjeta. Este va a ser durante estos días, unos 10 días aproximadamente, mi teléfono personal. Así que voy a sacarle todo el jugo con mis aplicaciones y todo lo que necesito durante el día. De acuerdo, pues ahí queda tapado. Algo que estoy notando durante esta instalación de las aplicaciones es que está bastante caliente. No sé si será normal o qué sucederá. Vamos a la pantalla. Vamos muy bien. Y bueno, pues vamos a ver qué tal después de las aplicaciones. Paso a grabar con el Samsung Galaxy A40 para demostraros una función de este Samsung Galaxy S10e. Y es la opción Wireless Power Share. La activamos y acercamos un dispositivo que tenga carga rápida e inalámbrica. Y aquí veis que empieza a cargarlo. Como veis en mi iPhone, lo retiro. Deja de cargar. Lo pongo. Y vuelve a ponerse a cargar. Algo que creo que es una de las funciones más importantes que se han creado en este momento. Y puede ser muy interesante. Pues ya he configurado el reconocimiento facial y el sensor de huellas que lo tenemos aquí en el lateral. Y que sirve de botón de inicio. Ha sido muy fácil. Y está bastante calentito. Está bastante caliente. Está instalando las aplicaciones. Ha hecho una actualización. Y bueno, pues como os he dicho antes, en el apartado comunidad tenéis un post donde podéis comentar cualquier cosa que queráis. Y os lo contestaré en un vídeo final. Como siempre, si te ha gustado, no olvides darle me gusta. Suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos y redes sociales. Y eso sí, cuando te suscribas no olvides activar la campanita. Un saludo.